Acá estamos en Pozo de Mortero, Formosa, en un campo que se viene desarrollando de hace 18 años y bueno, hemos probado varias variantes para combatir el Renoval. Nos hemos encontrado en estos años, ya con 15 años de desarrollo, que nosotros pasamos rolo para matar el Renoval. A lo primero se pasaba cada 3-4 años un rolo y se mantenía el campo bastante limpio con gran cantidad de pasto. Hoy vemos que ya lo pasamos cada un año y medio y el Renoval cada vez avanza más. Básicamente todo lo que son disturbios, tanto mecánico como puede ser físico, como fuego o agua, lo que logran en estas malezas es cada vez hacerse mucho más fuerte o acumular mucho más reserva en el sistema radicular. Eso hace que las plantas puedan seguir perdurando ante estos disturbios ocasionados. En el caso de la metodología de la utilización del rolo, como vemos acá, ya estamos viendo una planta de muchos años de haberse rolado y ya posee un tallo muy grueso y si hiciéramos un pozo veríamos el sistema radicular desarrollado. Tenemos que empezar a intercambiar con químicos, pasar avión con químico para tratar de frenar el Renoval. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!